Bueno, buenas tardes. Les doy las gracias a mis compañeros de esta Policción de Transparencia, Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas. En esta tercera sesión que tenemos, tenemos invitada a la licenciada Ana Paola Arias. Se parece a Ana Paola Arias, que preside esta dependencia de Transparencia. El motivo es hablar del convenio de colaboración con el órgano garante local. Pero primero vamos a darle el orden. Primero vamos a registrar la asistencia para declarar con María del Carmen Gallegos de la Nueva, Norma del Carmen Orozco González, José del Carmen Martín Franco, Blanca Estela de la Corre, Carapacán, Héctor Medina Robles, presente, Miguel Eduardo González Gutiérrez, presente. Haremos dos, cuatro, seis, porque tenemos dos. El siguiente punto es propuesta de orden del día y su caso aprobación. Orden del día, primero, registro a su presión de juro. Segundo, propuesta de orden del día y su caso aprobación. Tercero, convenio de colaboración con el órgano garante local, su análisis y su aprobación, en su caso. Cuarto, resultado de investigación médica del gobierno abierto de 2019, solo informativo. Quinto, punto, varios. Y sexto, clasura. Bueno, si están a favor de este orden del día, favor, lo que estamos en el día de la semana. El tercer punto es el convenio de colaboración con el órgano garante local, análisis y aprobación de su caso. Muy bien, pues hemos invitado una vez más a la licenciada Ana Paola para que nos explique en qué consiste este convenio de colaboración y cuáles son los resultados de la investigación médica que hiciste y que ya entregaste a, pues imagino, al Estado y a la Presidente Municipal. Sí, buenas tardes. Primero que nada, agradecer, pues, la asistencia de ustedes por motivo de esta sesión. El primer punto es que se somete a sus consideraciones la apertura de celebrar un convenio de colaboración con el órgano garante local, denominada ITE. ¿Cuál sería el objetivo de este convenio? Pues coordinar acciones dirigidas al fortalecimiento de la cultura a la transferencia y el entrevistado de acceso a la información y, en su caso, pues, a aperturar también la búsqueda de futuras aplicaciones para todos los territorios públicos de este gobierno municipal. En la administración pasada, de igual forma se celebró el convenio, pero, bueno, pues, la administración del INEA y que se presentó a través de esta no administración, la idea sería, pues, iniciar trabajos y coordinar acciones ya directamente con el Instituto de Transparencia. Someto a su consideración, pues, y en su caso, aprobación para, posteriormente, pues, poderlo subir a pleno y no para podernos olvidar ya este proyecto. Muy bien. ¿Nos puedes explicar un poquito más cuáles serían los resultados al tener este convenio? ¿En qué nos favorece como municipio y nos favorece ante el Estado? ¿Nos podrías solicitar un poquito más? Bueno, uno de los beneficios que sería, pues, sería coordinar acciones ya directamente con nosotros con el municipio, sino apegarnos, pues, con el órgano garante, en lo consecutivo poder organizar foros, consultas, cualquier diplomado que se pueda llevar directamente ya aquí en el municipio, pero para esto primero necesitamos un acercamiento con el Instituto. Ya logramos este acercamiento, en lo consecutivo se puede reunir la comisión, donde se puede reunir el servidor como personal del Instituto, para buscar algún foro, alguna, alguna, inclusive hasta algún informado que lo podamos solicitar desde el ayuntamiento. Todo esto, pues, en favor de la transparencia. Sí creo yo que es muy importante, que si no se muestra esta apertura, pues, bueno, pues, sería un retroceso que no tenga respuesta para el municipio. Sí, definitivamente. Yo creo que tanto nosotros, los funcionarios públicos, como en la ciudadanía en general, deben de estar cada vez más enteradas a qué tiene acceso, a qué tiene derecho. De hecho, bueno, aquí sabemos y oímos y nos repiten que tenemos acceso a todo lo que queramos saber, excepto, ya sabemos que hay, bueno, alguna información clasificada, dedicada por cuestiones de seguridad. Nada más que eso es reservado. Pero fuera de eso, los ciudadanos y los servidores públicos tenemos derecho y acceso a toda la información. Este, 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 esta investigación cualitativa y cuantitativa que llevaste a cabo en tu área. Ajá, bueno, ¿ese es el segundo punto? Bueno, a ver, bueno, sí, vamos a pasar, ¿hay ese segundo punto aquí? Sí, claro. Ah, bueno, entonces seguimos con el, voy a ir después con el primero. Bueno, a mí me gustaría que la transparencia, la información que se requiere, no nada más fuera de la juventud de transparencia, hacia afuera, hacia el Estado, hacia la cabeza del ayuntamiento. Yo me gustaría que hiciéramos trabajos en conjunto, contigo, con las dependencias, para que hubiera transparencia hacia adentro. Porque yo siento que hay muchas cosas que no están transparentes dentro del ayuntamiento y necesitamos todos los servidores públicos tener esta misma inquietud y preguntar, ¿por qué esto? ¿para qué aquello? ¿cuánto costó esto? ¿dónde quedó aquello? ¿cuánto se va a gastar aquí? Nosotros tenemos derecho de saber, porque las personas preguntan lo que saben, pero nunca van a preguntar lo que no saben. Y hay muchas cosas que las personas de la puerta del ayuntamiento hacia afuera, es todo muy importante. Entonces, los servidores públicos tenemos que actuar en lugar de ellos, estar constantemente en investigación, estar visitando dependencias, estar checando, ya que hemos visto que, bueno, los jefes, los coordinadores, o los directores de las dependencias, o tienen muchísimo trabajo, por decir, en obras públicas, pues el director, el coordinador, están saturados, decimos, como para que todavía los pongamos a checar esto o los detalles. No pueden, no quisieran. Nosotros, los que nos interesa que todo vaya mejorando, lo debemos de hacer. Debemos llegar a las dependencias y debemos de checar estas cuestiones. Lo que usted dice, rectora, es decir, que esto es lo que va a complementar, que ese es el camino. Seguro darle salida a este convenio para solicitar, usar los talleres de los malos para que nos capacite y habilite para poder llegar a una dependencia y solicitar lo correcta y solicitar lo correcto, y de esa forma, y de esa forma nosotros abrir a la ciudadanía y dar toda la información plana. Yo creo que lo que usted ya a veces es pedir información de aquí, de acá, y de acá, y no tener todo el elemento. Pero ya con el convenio, pues vamos a estar capacitando, porque era lo necesario. Ya después de una capacitación, uno dice, pues aquí no hay otra, más que te lo das como una noticia, así, y nada, que es un favor. Pero lo que pasa es que así debe ser, y yo digo los elementos, las formas, los tiempos, los formatos, primero solicitarlo, en cómo solicitarlo, en qué tiempo yo tengo que tener, y cómo yo también poder probar las cosas. Con la transparencia, creo que es, yo pienso que es muy bueno, y qué bien que se está tomando este acuerdo, y que vamos a buscarla, porque es la forma. De otra forma se vuelve, se desgasta uno, y no se llega a formar, y no tienes papel. Así es. Que es lo que un equipo también te puede probar que se han desgastado, y que alguna información que yo pueda tener parece como no tengo nada, para el convenciente. Entonces aquí ya no es como, hay formas, hay tiempos, y hay información que tenemos que hacer transparente para todos. Sí, definitivamente tienes razón, prefiero dar, y pedirle a Paola que en cuanto esto se ha aprobado en Camilo, continuemos, y la vas adelante con lo que tú propones, que es hasta talleres, foros, lo que tengamos que llegar. Sí, claro que sí, ya me faltó, aclaro, este convenio ya no lo hace el municipio, lo suscribe el municipio con el ITE, pero bueno, ya una vez más probados, ya se dicen, yo hoy me hice la gestión ya directamente con la área política del ITE, para coordinarnos, pues ya damos un consejo cuando sería la firma, el ITE mismo realiza el convenio, y ya la gente lo suscribe. Sí, sí creo que es un punto que abona mucho a los gobiernos municipales, y sí hay una diferencia entre aquellos que sí se han dado un convenio, porque pues a la parte de cuentas es coordinación directa con el órgano, de aquellos que pues nunca, puede pasar la administración y nunca se declaran, nunca obtener esta apertura con los órganos ganantes. Ya en lo consecutivo se veía con otras instituciones que a lo mejor no son órganos ganantes, pero que bueno, ya no se cargan de la multatransparencia. Primero vámonos con lo oficial, con quien nos evalúa, y ya lo vamos a decir también, con esos patentes, con otras instituciones, organizaciones. A ver, sí, a mí me gustaría algo más, que después de 18 años, se ha llegado, como, ¿qué es lo que nos recomiendan? Sí, lo que nos permite, como, en principio, lo mínimo que tenemos que poder empezar, y que sea un plan anual, para, digamos, que nos sirven capacitando, o sea, que nos sirven de la A a la B, así. Sí, claro que sí, gracias. Entonces, el convenio lo hace directamente, ¿eh? Además nosotros, pues digitalmente sería aprobar la administración de adentro, que se le da el convenio, que el tema de la aprobación que hay. Sí, ya, de hecho, tengo el formatito del convenio, pero la verdad es que sí, no, este es el formatito, pero el formato va a ser el que hiciste el convenio de la administración pasada, pero sí, ya la gestión jurídica de elaboración, ya se le llena más una vez que, tanto la comisión y el pleno, me lo aprueban, ya yo inicio versiones con el área jurídica, me organizo, envío documentaciones de trámite, y ya no se hace la, eh, se concorda la fecha de la firma de la celebración, pero cuando todo esto también se necesita que firmamos. Sí, gracias. Cuando el fin de brindar a la ciudadanía confianza y servidumbre, ¿este tipo de publicación también se puede hacer punto de vista? Sí, sí, la primera vez que se firma, inclusive se hace público, tanto en la página del programa municipal, como en el IPAE, tiene un catálogo de todos los, el contrato, o convenio de suscribirse con todos los objetos, o en la urgencia, en cualquier momento ya se hace público. No, no. No. ¿Votamos? Pues, ¿votamos? Sí. ¿Aprobar este partido? ¿Quién está a favor? ¿Quién está a favor? No, 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 es el convenio. Sí, ajá, sí. Es la institución del convenio. ¿Quién está a favor? ¿Tómalos por esta? El punto número 4 es resultados de investigación métrica del gobierno abierto 2019. Ok, sin reflexionar en el uso de la voz, que nada más este punto es realmente informativo, tal vez ya lo abordaron en la administración del pleno, pero bueno, a ver qué bien con más de los finales de la Comisión. En días pasados se comunicaron los resultados de la métrica del gobierno abierto. Esta es una investigación que coordina el Instituto Nacional de Transparencia del INAI y que la hace el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, el CIDE. Esta evaluación se hace cada dos años y bueno, salieron los resultados. El periodo de evaluamiento fue octubre y noviembre del 2018 y bueno, dentro de los puntos de saltancias hasta acá es que el municipio de Tepacitar se colocó dentro de los 10 municipios mejor guardados a nivel nacional, inclusive en algunos índices, como el índice de participación de una escala del 1 al 0, el Tepacitar tuvo 0.93, incluso por encima de municipios de la zona metropolitana como esta copa en Guadalajara y en el subíndice de Transparencia tuvo 0.70 y en el diverso del gobierno abierto 0.82. Y bueno, en la información que ya les pasé bien, la grafiquita de los municipios se ve en el municipio de los primeros lugares. Yo creo que este es un ejercicio y un buen comienzo de esta administración. La importancia es no quedarnos ahí, sino mantenernos y bueno, siempre tratar de mejorar, no nada más quedarnos como que nos explica la ley, pero bueno, ya estaríamos tomando acciones en lo consecutivo para facilitar el tema con las redes y no quedarnos ahí. Quería... Ah, sí. Este resultado, ¿qué es lo que te explica? Tanto el INAE como el CIDE calificaron solicitudes de acceso a la información, calificaron portales de transparencia de todos los objetos obligados que fueron evaluados, calificaron de manera... Digo, sin que nosotros nos diéramos cuenta, estuvieron llamadas propiedades de transparencia, estuvieron llamadas referencias para ver la gestión que se va a pasar. Las ciertas referencias o los propiedos municipales estuvieron chequeando información, pues, en todas las páginas de internet y también, sin saber lo que se estuvieron presentando, y tuvieron que hacernos todo lo que es municipal, con las dos actividades de información. Es decir, yo no me di cuenta en qué momento, pero cuando presentaron, yo puedo haber presentado una o diversas informaciones y llevaban pues también los casos de las puestas en la carrera, que se va a pasar. Eso fue lo que... A eso transfería, pues, digo que eso es de la unidad de transparencia hacia afuera, o sea, es un acceso a la información, pero no a toda la información. Hay toda la mucha información que va a dar un diagnóstico más certero de cómo se encuentra actualmente el ayuntamiento. Tanto en su plantilla laboral, o sea, cómo se está trabajando en cada dependencia, con cuanta gente, cuál es útil, cuál no, cuál no es útil. Inclusive, me debería pensar que todavía dentro de tanta gente que existe en esta plantilla laboral, todavía puede existir una o dos personas que solo reciban el proyecto y no estén trabajando, porque es difícil que controlar esto, hay una sobrenatista. Entonces, yo insisto, como dice la arquitectura, también la preparación, la capacitación que nos dé, nos va a servir muchísimo para saber exactamente cómo analizar todos estos problemas, porque, pues, en verdad, si andamos con nuestra puesta, tratando aquí, tratando acá, pues, no vamos a atender a la información o no la vamos a tener compleja. Entonces, yo sí quiero, vuelvo a insistir en que una vez que se firme este convenio, se des para adelante con todo lo que sí. La capacitación, sobre todo, para nosotros, y no sé si los juegos sean abiertos a un poco o sean nada más tarde. Lo que se tiene que hacer para que el asistimiento, el municipio, avance claramente en las tardes. Sí, claro que sí, aquí es importante recordar algo. La entrega de la información es a través de la unidad de transparencia. En esto sobre que se, ya se capacitó, yo mismo, todas las tareas en el aula del departamento donde se les explicó, todo trámite de acceso a la información se hace por la transferencia, porque ya no es como antes de que entregamos por la ley de la reserva. Entonces, también se les capacitó a las tareas sobre aquellos casos en los que les voy a presentar una solicitud de información de inclusive remitirla a días y entrando para hacer un proceso, hacerle trámite y hacerle una respuesta y localizar al final de cuentas de información. Pero sí es importante que la entrega de la información y el acceso se hace por medio de la transferencia y no directamente a través de la transferencia. Las dependencias generan, almacenan y entregan en el momento, están obligados a entregar a la transferencia toda la información, pero sí es importante conocer el procedimiento que nos manda la ley de la transferencia porque no en todos los casos se puede entregar información, en los casos de reserva o de la transferencia de la información. Pero, pues bueno, hasta el momento todas las informaciones las han sido entregadas. Sí hubo de muchos estudios de recursos en los propios de ciudadanos que nos entregan la información y hasta el momento va a un fin, pero nos vamos a seguir a ver que nos vamos a quedar. Y de hecho aquí sí quiero comentar que es un trabajo y sobre todo mi vida que nos trae a la pública que lo que me dio la gente, pero yo lo vi es muy bien la forma que las oficinas públicas se abren al ciudadano y que el ciudadano tenga la posibilidad de ofrecer información. es como una, es una parte solamente, pero esa parte es la que le corresponde a la unidad de transparencia, o sea, felicidades. Me encanta pues ese tema de que ahí está, ahí está todo y ciudadano, ahí tú puedes consultar. Pero está la otra parte que no depende de ti, pero depende de todos. Y la otra parte es, y yo siempre lo he dicho, la transparencia no es sinónimo de honestidad, porque nosotros podemos ser un sitio más transparente del mundo, pero a la vez el más corrupto del mundo. La transparencia es lo que se ve. Y la transparencia con honestidad es lo que se ve y también lo que no se ve. Si yo puedo, y me enfoco a cualquier modo porque es el tema que me enfoca si no van a estar con checas, ven los avances físicos, cómo se llevó a cabo la licitación, si se arruinó, los procesos, todo lo que tú quieras. Pero no lo que hay detrás de... Entonces, el trabajo más pesado, yo lo he visto mucho en México en el país en general, México es uno de los países más transparentes del mundo, porque tiene el Nile, el Nile y no sé cuántos organismos de la ciudadanía seguir y reglamentos y leyes. Sí, pero no el más honesto. Entonces, hay que... No sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que hacerle que se compagine el tema de la transparencia, pero promocional. Y ahora vamos de manera más personal de la actualidad del mundo. de funcionar con los valores, de la ética que tenga cada quien y acompañarnos con eso. No más que ir haciendo pues esa... esa pequeña situación pues de... no basta con ser transparentes, sino... tenemos que acompañar a la humanidad. Así es. Mucho descargo. Yo creo que es una labor porque ustedes han estado muy atribuente dentro del mundo, pero bueno, pues estamos en un mar, tenemos todo. Y yo creo que ahorita por descuido no ha habido nada. Por... por más de algo no ha habido nada. Todo se ha querido hacer, entonces está así. Están en el proceso. O sea, vamos en el mismo grado. Todos los tres ciudadanos. Entonces, este... todos vamos hacia donde mismo a que haya transparencia con nosotros. Si tú eres transparente, también me... si tú eres transparente me lo necesitan. Entonces yo creo que nos estamos cuidando y estamos cuidando lo que tenemos que ir. Va a ser lo que... Nos faltará mi menú, nos faltará un grado más o estar como... esto es como un salvo, ¿no? Vas limpiando y vas a mí. Entonces yo creo que se ha hecho mucho, se ha limpidado todo, se ha dicho todo lo que se ha querido y va a mí. Están buscando en internet y hacer, este... hacer oficiar las cartas buenas porque es un trabajo de todos. Nosotros no se puede uno enfocar a lo malo. Lo malo la gente ya lo que sí. Pero ¿quién sabe el trabajo de la iglesia? ¿Me puede decir que es un trabajo de todos? Bueno, yo... Yo me he vivido un poquito porque yo creo que que estamos aquí. la gente lo sentió para que hiciera con lo bueno. Pero no tenemos que decirlo porque es obvio. O sea, para eso estamos aquí. Tenemos que sacar lo malo para que se convierta en bueno. Lo bueno, yo pienso que no se debe en el estado. ¿Y presionó resumirlo? No, no. No se debe. ¿Resumirlo bueno? Sí, yo... Pero para que no sea así, no. No, no, no. Estamos para ser muy bueno. Lo correcto. Entonces, ¿se da por hecho? No. Se da por hecho. No, porque por hecho se dan muchas cosas. Hay que definir qué es eso bien y qué es eso malo. Y en esa forma se va a llevar. Porque si por hecho damos todo, entonces, ¿por hecho qué hacemos aquí? No. Es que están los medios, están los medios, hay una dirección de organización social que se encarga de estar comunicando todo lo que se va haciendo en el ayuntamiento. o sea, nosotros no tenemos que, no es nuestra labor estar para que aquí. Entendé un poquito. Sí, yo digo que es todo mal. Pero creo que como en todo la vida, lo bueno va a que cacarearlo. Claro. ¿Quién? Quien le va a cacarearlo. O sea, y lo malo, lo malo, es que no me gusta el término malo. Lo evorio. Lo inadecuado. Lo inadecuado sí se tiene que señalar para corregir y a la vez se asigar. Ustedes, ya han escuchado que yo les tengo a la dificultad. Esas son las cosas que yo que explico mucho en México es si hay mucha impunidad, la impunidad me permite o nos permite hacer lo que queramos porque no hay un castillo. Entonces, todo es bueno. Cacarear siempre lo bueno y señalar lo de rollo o lo que no está bien para corregir. Yo creo con usted que la señalía nos hicieron para hacer lo correcto y mejorísimo. Y específicamente no es para que lo simplemente informar lo que se le va a necesitar a seguir. Ah, no. Sí, sí. O sea, sí. Y en relación a este tema vamos a tener más tardes para poder pedir más más información y sobre el momento detectar lo que está mal para poder hacer la situación. Lo siguiente que leía una propia editorialista o editorialista briléneo diario sobre sobre esto de la mente que abrió la vida. Dice, qué bueno, qué padre. Ya incluso se tomó más en cuenta a sujetos obligados en comparación del 2017. Dice, que a todo dar, pero si esto no nos sirve para algo, pues no, no, ahí se queda. ¿Qué es esto de algo el ciudadano? O sea, el ciudadano, que el ciudadano, por ejemplo, tenga, el ciudadano tenga, por ejemplo, formatos más sencillos para llenar, que el ciudadano, pues se dé la información que busca que el ciudadano tenga las herramientas como por ejemplo capacitarnos. Yo sé que me he pensado que el tema no creo que yo he tratado tiene una función de salir a las escuelas, sobre todo preparatorias, universidades, luchando, sepan, no sé si Aorra, Naco, Parmex, Canaco, que la gente sepa que están, que ahí están mostrando, ahí está la información para que se echen un clavado y que lo que no está ahí, lo que no está a través de un formato que sí quieras de la plataforma o X y D, etc. Pero si esto, y no es de nosotros, pues esto, si no, si los de arriba no le sacan provecho para que funcione el ciudadano, nos va a quedar el tipo estadística como si. Así es que, bueno, ojalá y sí sirva mucho esto. Así es. Bueno, ¿por qué no sé si quieran llegar a los el distinto? El siguiente punto es el quinto y son puntos varios. ¿Alí se ve el quinto vario? Entonces, el sexto es la cruz. ¿Qué pregunta? Bueno, pues, siendo las 12.40 de hoy, ¿qué es? Estamos 5? 5.00. 5.00 de marzo del 2019, estamos terminada esta fec comisión edificia de transparencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!